Flavio Estrada Adelante Buenas tardes a todos y a todas Voy a presentarles brevemente los análisis que realizamos hace algún tiempo de los presuntos restos de alienígenas ancestrales Siguiente imagen por favor Siguiente 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 Esto es lo que nos llegó de la Fiscalía de Nazca es una cabeza antropomorfa tiene ahí sus ojitos, su nariz, su boca tiene una forma de helicocéfala a primera vista sorprende a cualquiera Siguiente Es distintas vistas de este elemento que da la apariencia de ser un cráneo con un agujero magno cuadrado Siguiente vista por favor La vista frontal hay unas crestas agitales unas crestas laterales en distintas partes hay bordes bordes de inserciones musculares Siguiente Se puede apreciar la cabeza de forma dolicocéfala ahí está cubierta por una piel de color marrón Siguiente y ahí podemos ver más detalles Siguiente Agujero magno de base cuadrada imposible en cualquier tipo de ser vivo de este planeta Siguiente Siguiente por favor vamos a pasar un poquito Siguiente Esta es la otra muestra un pequeño ser humanoide de unos 20 centímetros Siguiente Detalles de la cabeza una cabeza también de apariencia dolicocéfala grandes ojos parte de lo que parece ser un cuello Siguiente Una gran mano tridáctila con una placa colocada a nivel del dorso de la presunta mano que ya vamos a ver en los siguientes detalles vamos a ver de qué está hecho realmente Siguiente Radiografías de este cráneo lo que podemos ver es que realmente adentro hay un cráneo hay un hueso sí realmente pero no es un hueso de ninguna extraterrestre es el hueso es el cráneo de un perro entonces Siguiente Lo pueden visualizar ahí bien es decir que el cráneo se le ha retirado la parte del hocico la parte la porción facial y la cara de este extraterrestre ha sido construida en la parte posterior del cráneo del perro es decir en la parte occipital ahí han sido colocados lo que parece ser un ojo que realmente no tiene ninguna cuenca ocular es decir es plano estos seres extraterrestres no tenían cuencas oculares sus ojos simplemente estaban ahí planitos no existían como tal Siguiente ahí se puede visualizar toda la silueta del cráneo del perro en la parte posterior están los sinos frontales que deberían estar adelante en cualquier ser vivo normal lo tiene atrás que es lo que han llamado estas que son dicen estos especialistas pseudo especialistas del otro grupo Gaia que son similares a los reptiles porque tienen cavidades en la parte posterior y porque los reptiles también tienen cavidades en la parte posterior lo cual es totalmente absurdo Siguiente igual todo demuestra que lo que hay ahí dentro de esta cubierta de presunto tejido es realmente el cráneo de un perro Siguiente La comparación anatómica entre diversos animales al medio tenemos un perro al otro extremo tenemos un gato y todas siguen la misma distribución anatómica Simplemente han utilizado el cráneo de un animal para colocar encima esta presunta piel para darle forma a esta cabeza extraterrestre Siguiente Ahí pueden ver los detalles Ahí están todos Siguiente Siguientes vistas Vamos a pasar un poquito rápido Siguiente Ya son detalles Esta es la comparación del cráneo de un perro Obsérvenla Ahí La siguiente Abajo el cráneo del perro Arriba el cráneo del extraterrestre Abajo está en la posición normal Arriba es la comparación de donde debería estar la cara de este extraterrestre La cara de este extraterrestre construida en la parte posterior del cráneo del cráneo del perro Definitivamente Siguiente Este es el otro ejemplar un ejemplar de 20 centímetros hecho con huesos cortados de humanos huesos cortaditos de animales La cabeza es de un murciélago ha sido pegada con goma sintética como el análisis de espectroscopía en refrarroja revela que ha sido que tiene estos componentes ¿no? Siguiente Se ven que los huesos han sido cortados y rotos hacia la mala La siguiente Esta es la cabeza de un pequeño murciélago dientes tricúspides no tiene vértebras cervicales la cabeza ha sido colocada sobre un pedacito de hueso de la diáfisis de un hueso pequeño ¿no? Siguiente No tiene clavículas es armado el cuerpo pertenece a un animalito las diáfisis son de otro animal han estado siendo una especie de Frankenstein extraterrestre ¿no? Siguiente Ahí se pueden observar los huesos cortaditos Siguiente Siguiente Ahí es repetitivo ¿no? Siguiente Vamos por las siguientes imágenes Detalles de la mano de los pies dan la apariencia tridáctila ¿no? Siguiente Siguiente Ahí por favor Ahí se aprecia el hueso cortado la cubierta esta cubierta que al final en los análisis demostró ser una mezcla de goma sintética goma de colegio con fibra de papel con plantitas una especie de papel maché con el cual se le da la apariencia de piel ¿no? Siguiente Ahí está el pegamento un pegamento de secado rápido probablemente un terocal ahí colocado en un extremo de los huesos ¿no? para darle la apariencia de que es un cartílago ¿no? Siguiente Es un pedacito del pie Siguiente Siguiente La mano vamos a hablar de la mano la mano es un absurdo anatómico La radiografía Siguiente Se puede apreciar el desorden de estas manos falanges colocadas al revés una secuencia anatómica inexistente la palma de la mano formada por diáfisis de huesos de individuos subadultos las flechas señalan los errores anatómicos que ha tenido esta persona las falanges colocadas hacia la palma de la mano huesos que deben estar en la palma están formando formando las falanges inexistentes totalmente es un absurdo anatómico por donde se le mire Siguiente Los análisis hechos de espectroscopía infrarroja que revelan que está compuesto de goma sintética esa goma de colegio está compuesta de cianocrilatos esas gomas de secado rápido de goma uju de esas gomas que se encuentran en cualquier parte de eso está formado la piel de eso están formados los cartílagos es decir que esto está armado por todos lados Siguiente por favor pasemos rápido a las siguientes imágenes el análisis hecho sobre el análisis de biología indica esto que les mencioné hay fibra de papel esta presunta piel tiene fibras de papel tiene hojas tiene rezagos de café eso es decir han agarrado lo que tienen a la mano y han formado esta masa y han hecho esta cobertura a toda la estructura eso con respecto a los análisis que hemos realizado siguiente por favor el caso de María si ya es de lo más dramático que puede haber porque el caso de María es una momia arqueológica por donde se le mire totalmente humana con una deformación craneal humana una deformación que es práctica cultural en la cultura nazca recurrente y que ustedes pueden visualizar en cualquier museo de este país los brazos cruzados la disposición del cuerpo esa es la disposición propia de un patrón funerario nazca siguiente por favor las radiografías revelan una dentadura humana no hay nada de extraño ahí es una dentadura totalmente humana la dentición es la expresión más grande de la especie de nuestra especie dientes dientes humanos que no son atribuibles por supuesto a ningún extraterrestre la siguiente este es precisamente lo que comentaba Carlos Arias este es el hospital regional del Cusco donde han sido realizadas las tomografías las radiografías de esta momia alterada la siguiente ahí en la flechita que señala dice hospital regional de Cusco le pusieron María Ingarroca o Ingarroca María creo que le han puesto a esta momia la bautizaron ya entonces ha sido realizada en el hospital regional de Cusco sin lugar a dudas y ahí está la documentación la siguiente por favor detalles de la mano que vamos a ver y en las manos los pies que vamos a ver en las siguientes imágenes rápidamente nos revela la modificación que ha tenido esta momia la siguiente por favor este es el pie de María que tiene el pie de María de especial que el pie de María tiene huesos de la mano eso es imposible para hacerle dar esta apariencia tridáctila han primero retirado los extremos de las metatarsianos del pie los extremos el número 5 y el número 1 y han dejado las del medio la 2 la 3 y la 4 para darle esa apariencia larga han colocado huesos falanges de la mano en el pie de María para darle esta longitud en la siguiente imagen la vamos a ver bien ahí están los huesos de la de las falanges falanges de la mano colocadas en el pie entonces se visualiza bastante bien ahí el retiro de los extremos de los metatarsianos 1 y 5 y la colocación de falanges de la mano en el pie totalmente modificado es un pie humano al cual le han colocado huesos de la mano también humanas hay una gran distancia entre las articulaciones lo que indica que hay una mutilación hay una separación hay una alteración los otros muñequitos ya pues son son ya por demás ridículos por no decir otro término es un armado de huesos subadultos y huesos de animales las cabezas son de animales los implantes son metálicos seguramente son de hecho son metálicos y una de las momias tiene presuntamente tres huevos que en realidad son tres cantitos rodados las radiografías las tomografías que hemos podido ver revelan pues que es un material denso no tiene la densidad del metal pero tiene una densidad bastante porosa y lo que han puesto adentro solamente son tres cantos rodados y lo están haciendo pasar como los huevos de un extraterrestre que estaba en preñez estaba preñado este extraterrestre y lo pueden visualizar regresa por favor a los ahí están vean los huevos de estos extraterrestres o sea han cortado la sínfisis pubiana para dar una apariencia de un ovipositor amplio por el cual seguramente ya estos presuntos huevos alienígenas iban a salir lo cual es imposible nada dentro de un organismo puede ser más denso que el cuerpo mismo ¿sí? o sea si ustedes lo observan lo blanco del hueso del huevo perdón indica que esto es muy denso y es más denso que el hueso mismo lo cual es imposible la siguiente las cabezas son cabezas de animales animales de este planeta con seguridad no son animales de otra dimensión de otro planeta y todo eso ¿no? es el mismo patrón si ustedes observan las caras han sido construidas en la parte posterior del cráneo ¿no? en la parte occipital y la piel es la misma la piel es una piel construida también ¿no? hay huesos arqueológicos con seguridad son huesos arqueológicos porque los fechados radiocarbónicos que se le han hecho de parte del otro grupo revelan fechados radiocarbónicos que son compatibles con material arqueológico y asignables a la cultura nazca sin lugar a dudas entonces la materia prima para elaborar estos materiales están saliendo de estos cementerios arqueológicos de la zona de la zona de Nazca Palpa entonces eso de por sí es un delito ¿no? definitivamente o sea de ahí no hay que dudarlo los fechados son correctos es material arqueológico que están usando para construir estos objetos material arqueológico para modificar en el caso de María por ejemplo modifican su pie modifican sus panos y le dan pues esta apariencia tridáctila ¿no? en conclusión todo esto es una farsa definitivamente están destruyendo material arqueológico están usando material biológico humano eso representa cuestiones antiéticas protegidas por cualquier convención internacional en la cual la protección de restos humanos deben mantener el respeto que corresponda ¿no? entonces eso es a grandes rasgos lo que tenía yo que mostrarles y eso muchas gracias por la atención prestada gracias 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 gracias